Recientemente hemos dicho de los títulos de Indra que presentaban una óptima ecuación rentabilidad-riesgo, y lo decíamos en base al imponente hueco alcista que el precio dejó el pasado 5 de agosto en los 10,45 euros. Pues bien, si recuerdan, decíamos que la estrategia óptima pasaba por abrir largos los niveles de precio más cercanos posibles al hueco, situando el stop loss en el mismo. Es decir, que en la medida en que el precio no cerrara por debajo de los 10,45 euros, podíamos abrir largos apostando por un fuerte rebote, como así ha ocurrido. Llegados a este punto, la estrategia no ha cambiado a lo más mínimo. Seguimos manteniendo a los largos con stop loss en el hueco alcista, y no descartamos que poco a poco el subyacente intente dirigirse ahora hacia la importante zona de resistencia que presenta en el cap bajista del pasado 1 de noviembre en los 12,17 euros. Gracias. 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 Gracias.